Hola, está saliendo el sol ahora, pero llevo despierta desde las 7 Pues nos vamos a preparar para entrenar Es un maravilloso lunes y hoy, así como de sorpresa, resulta que tengo que ir también por la mañana a la facultad O sea, como bien se habló, pero yo no estaba haciendo ni puto caso y no me enteré Como voy súper mal de tiempo, el desayuno es un batido Mango, plátano y leche Hello, la verdad, el outfit que me he puesto no me gusta mucho Es, si no me equivoco, es la sudadera de Steven Meisel por Zara Con unos vaqueros de Weekday y con la Jordan 3 Voy tan tarde que... o sea, es que no he podido salir de mi casa 5 meses después de entrenar para irme a clase Entonces voy tan tarde que he decidido que no me voy a quedar a esperar ningún autobús Y que me voy andando, vamos a aprovechar que hace buen tiempo Voy a contarte una cosa que me ha pasado Me da un poco de vergüenza Podemos empezar diciendo que he cambiado de bolso He encontrado cosas en el otro bolso Que no eran mías O sea, el jueves, a oscuras, porque estábamos con el proyecto Me tuve que ir antes porque si no, no cogía el autobús Y me metí un estuche en el bolso grande este de Zara Que no era mío Total, le he hablado a la chabla que estaba sentada en la humilla Y digo, oye, ¿tú por casualidad tienes un estuche de tela vaquera? Y me dice, sí, estaba desesperado buscándolo Capuro Y bueno, voy tarde, pero no me da nada de vergüenza ni de cosas Y tarde, porque el entrenamiento terminaba Hemos terminado a las 11 No era factible Llegar a casa, ducharme, hacerme de comer, comer y salir Cada día tengo que pasar por mi cafetería favorita Y ver como la gente toma sus cafés y yo no puedo Es que me pide el brazo Hello, ya me escapé Que me voy, que me voy y que tengo que comer Y después tengo otra vez clase y no me da tiempo O sea, es que hoy no tenía clase Pero hemos ido a pegar poses para preparar las cosas Y en verdad ha estado muy guay Porque nunca voy el lunes de mañana Y tenían clase los de plástica Entonces he podido ver a mis amigas Bueno, Jimena, no, Jimena se ha quedado dormida Pero he visto a mucha gente que no veía desde el segundo de carrera Y me ha hecho mucha ilusión A por el segundo round Pensé en faltar Pero tengo que hacer que el lunes me tema a mí No yo a él Lo que acabo de tirar es el papelito del autobús O sea, tengo todos los bolsos llenos de papeles Pero llenos, o sea, no es ninguna exageración De sacar 20, 25 papeles de autobús Entonces intento dejármelo en los bolsillos Y cuando me crucen una papelera ¡Pum! Lo tiro Desde el primer día que me mudé Me obsesiona este edificio En plan Ese cilindro ahí Haciendo esquinas No sé, os lo quería enseñar Teníamos que hacer Pues nada, es como una facultad súper futurista Y cada uno a la habitación que quiera Y la mía Tiene un poco Tiene una plantita Y tiene una ropa de un pará Buenos días Es martes Y como podéis ver Me voy a entrenar Hello Han pasado cosas Y es que ya Llegué de entrenar Me duché Blablabla Ha pasado toda la tarde Me he lesionado En plan Fuerte Y estoy con crema Y todo Y voy cojeando Y ahora mismo Nos estamos yendo a recoger Un paquete A correos Vamos a hacer el unboxing Vamos a ver He comprado He hecho Para limpiar La cañita De mi vaso de Starbucks He comprado esto Que son unos espejos Porque Como que la gente Que graba con el móvil Y tal Pues para poder grabar Con la exterior Han sacado Unos espejitos redondos Que valen como 2 euros O así Para ver Como lo que está viendo Tu cámara exterior Pero Como yo me he encontrado Eso quedó en espejo Para poner la pared Pero redonditos Y Vale Ahora mismo no veis Pero porque esto Hay que quitarle Algo No sé Espero que ahora se vea bien Y he comprado un paquete Que trae 50 Por 80 céntimos Creo Por 70 céntimos Esto que son Uy Que se salen Son cordones para zapatillas Pero son cordones como Gordos Chanky He hecho Que es un rollo Son para regar macetas He probado Miles de regadores Automáticos Quien dice miles Dice dos Y Se me pudren las plantas Porque cuando me voy De vacaciones En navidad y tal Pues lo tengo que dejar con algo Vamos a probar Otra vez Porque no Y para terminar Una fricada Que son Pegatinas Pegatinas de nana No me arrepiento Los espejitos Un fracaso Se ve bien Rollo No distorsiona Ay joder Va a pasar una moto Ahora Rollo No distorsiona Demasiado la imagen Pero Tiene un zoom De la hostia Entonces Como que todo se ve Mucho más cerca Y si lo pongo La parte de atrás Del móvil Me veo La punta de la nariz Y yo quería verlo Como Más grande Para ver un poco El encuadre que tiene Y tal Ay Hello No he grabado nada A lo largo del día Pido perdón Públicamente Pero Tenía Mucha prisa Vale Son como las 11 de la mañana No Las 12 de la mañana Por la mañana Bueno Me levanté Fui a entrenar Con la lesión Súper optimista Creyendo que mi entrenador Me iba a mandar cosas Para la lesión Y llego y me dice ¿Te duele? Digo Si me molesta Y dice Pues no lo hagas muy fuerte Ea Pégate Actualizando un poco El tema de la lesión Pues no tengo ni puta idea De que es Mi entrenador me dijo Que por como había sido Podía ser como una rotura Y que no me masajeara Como súper fuerte Me iba a chocar Que no me masajeara Como súper fuerte Porque iba a ser peor Y que tampoco hiciera estiramientos Vale Y me diréis Anilla ¿Cuál es el problema? El problema es Que no me puedo sentar No sé si os expliqué Donde me he lesionado Pero es como Arriba, arriba, arriba Del muslo Pero no es el glúteo O sea Es justo Debajo Pues no me puedo sentar Y ahora tengo que pasar Seis horas Sentada No sé si me tendré Que volver a casa Así que me he echado Reflex Y ahí voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!